Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crocs, o no hay sonotipode, no sé qué será esto, pero hay mucha información de qué hablar. En caso de no estén enterados, hay demasiada información respecto a Path of Exal 2. Y ustedes dirán, bueno, ok, bien, pero hay un montón de entrevistas, quiero como la parte resumida. Y les puedo decir que todas las entrevistas, principalmente, han tenido, ha habido como siempre algo de grasita en los videos, en el sentido de que podemos quitar parte de eso y tenemos todavía lo importante. Pero esta entrevista de Cisaran, primero de todo, debo decirles que si saben algo de inglés y les interesa, véanla porque es, toda la entrevista es excelente, excelente. Salvo, no sé, una pregunta o dos, tal vez, que eran como que, ah, bueno, eso no es tan importante, pero aún así está cool escucharlo. Todo estuvo buenísimo. Pero, lo que va a este video, Path of Exal 1, y qué va a afectar a Path of Exal 1, porque también dijeron cosas de Path of Exal 1. Y lo primero que vamos a mencionar, que ya probablemente muchas personas saben, es, ¿va a haber trade instantáneo? Y la respuesta es sí. Va a haber trade instantáneo en Path of Exal. De hecho, hablaron específicamente de instant buy con el mismo sistema de stash tabs que tenemos. O sea, ponemos las cosas de stash tabs, alguien las compra y todavía no se sabe cuál va a ser el sistema, si es que lo vas a agarrar tu currency de algún lado, si tu currency aparece en la stash o de algo parecido. Pero, va a haberlo. Pero, antes de decirles exactamente cómo van a funcionar las cosas que tenemos, quiero mencionar algo muy importante. Es ultraimportante esto, y esto va a lo que he estado diciendo durante, no meses, sino durante años. De que Path of Exal 1 necesita un competidor, y, gracias a Dios, Last Epoch parece que va a ser el competidor. Porque ellos dijeron, específicamente, dijeron, vimos la reacción de las personas respecto a Last Epoch. Les gusta mucho el sistema de trade, veo a muchas personas que están dispuestas a probar las Epoch nada más por el sistema de trade. Y, debido a eso, nosotros ya aceptamos de que, si una de las cosas que son importantes para nosotros es que, les pensamos que es interesante, de que haya progresión de esto y de esto y de aquello, vamos a tener que agregar un axis más. Y ese axis es que la gente no va a aceptar un RPG que no tenga trade instantáneo. Así que, nombraron específicamente a las Epoch, nombraron específicamente al mercado de las Epoch. Me encanta que hayan hecho esa referencia, me parece que es muy honorable de parte de los competidores, de específicamente decir, ok, lo hicimos por esto, porque ellos están haciendo esto, y nosotros tenemos que mejorarnos también, así que vamos a hacer algo como lo que están haciendo ellos. Me parece que es fantástico, fantástico. Ahora, las noticias positivas y negativas de esta noticia. Positivas. Pado Hexal 2 va a venir con una Instant House. La forma en cómo va a funcionar en Pado Hexal 2 va a ser que el oro va a ser lo que vas a tradear, pero no para comprar los ítems, sino va a ser el impuesto por tradear. Entonces, tú cuando tradeas en cualquier Action House que conozcamos, ¿no? Siempre es como que tienes un impuesto, compras algo en 100 de silver o whatever, ¿no? Y el 10% se la queda la casa o lo que sea, ¿no? Que es una forma de crear como un sync de currency para que simplemente vaya desapareciendo algo de currency, ¿no? Pues si no, obviamente la currency solamente se crea y nunca se va a destruir, ¿no? Eso va a ocurrir en Pado Hexal 2 con el oro, lo cual dice que encaja perfecto, porque el oro no sabían exactamente qué error le iba a tener en el endgame, y ahora ya lo saben. Dicen simplemente el oro no va a ser tradeable de ninguna manera. Hay que dejar esto muy, muy claro en Pado Hexal. No va a ser tradeable de ninguna manera. El oro va a ser algo que tienes que obtener tú a medida de que juegas, y eso va a tener un costo para intercambiar. Entonces, eso ya parece que está excelente porque tiene total sentido. El oro era algo que a muchas personas nos molestaba, era como que oro en Pado Hexal es medio raro. Esto va a quedar excelente, va a ser solamente como el impuesto. Y por supuesto, lo que va a ser al principio del juego, ¿qué va a ser para intercambiar o para comprar cosas a los vendors, no? Para equiparse al principio, ¿no? Pero también mencionaron dos cosas importantes. Uno, el tax quiere que sea muy bajo, o sea, el impuesto quiere que sea muy bajo para todo lo que sea un material. O sea, currency, por ejemplo, mapas, todo ese tipo de cosas, que el impuesto sea muy bajo. Porque no quieren limitarte a lo que sea que tú quieras hacer. Pero el impuesto probablemente va a ser un poco más alto si estamos hablando de un item, por ejemplo. Si va a ser de un item, el impuesto va a ser un poquito más alto. Y esto no lo puedo hacer resumido, así que les recomiendo muchísimo ver la entrevista. Pero él habló mucho de cómo sería un sistema si no tiene ningún tipo de impuesto, si tiene cero de fricción y todo esto, y crea un montón de problemas. Y de hecho, siendo que la mayoría de los jugadores de Padoexal somos full a favor de una action house y algo de eso, aún así noté tanto que Cizaran como todo el chat de Cizaran, que era un montón de gente, estaban 100% de acuerdo con eso. Y dijeron, ok, tiene razón, tiene sentido. Me parece que está bien que tenga un impuesto. Aparte de que viene también uno de los problemas que si no tuviese cero de fricción, serían los bots. Los bots no quisieron hablar mucho de eso porque dijeron, tenemos un sistema anti-bots y todo esto y bla, bla, bla. Obviamente no quieren discutirlo porque si le decimos, esto es lo que hacemos para capturarlos, la gente va a hacer, ok, entonces eso es lo que no voy a hacer. Pero no quisieron me enseñarlo, pero dijeron, sí, vamos a evitarlo, es algo que tenemos en mente, particularmente para este nuevo sistema. Todo esto suena muy lindo, Crocs. Y esto, pero esto no es Padoexal 1, ahí viene la parte negativa. Parte negativa y a medias. Es, queremos poner el sistema en Padoexal 2 y también en Padoexal 1. Pero dicen que, y cito, es extremadamente peligroso poner el sistema en Padoexal 1 de la forma en como está porque en Padoexal 1 no hay oro. No tenemos esta currency que estaríamos usando para prevenir un trade con 0% de fricción y por supuesto, trataron de no decirlo mucho, pero aludiendo a que los bots también serían un problema y todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, no es que va a venir para la siguiente liga, desgraciadamente. Y específicamente dijeron que les encantaría testearlo en Padoexal 2. Y de Padoexal 2, después migrarlo a Padoexal 1. Eso es como que la parte, la píldora amarga, por así decirlo, de la noticia. Pero, hey, de pasar a esto nunca va a cambiar, esto es nuestra vida y así vamos a vivir y morir. Bueno, eventualmente vamos a tener esto. Está bastante bien. Y seamos sinceros, si en Padoexal 2 funciona todo de maravilla, que esta gente, de nuevo, la entrevista es fantástica, la tienen súper clara, me da toda la impresión de que va a ser así, probablemente sea que si la siguiente liga va a estar en Padoexal 1. Por lo tanto, veámosles un tiempo de que de aquí tal vez no a una liga, pero tal vez dos o tres lo tengamos en Padoexal 1, lo cual está bastante, bastante bueno. Porque creo que va a estar en la beta. No lo confirmaron, pero me parece que va a estar en la beta. Eso es como la parte positiva y negativa les decía. Pero de ahora en adelante, solo cosas positivas, gente. Número 1. Aisling intervisada. Yep. Y no solamente Aisling. Fishi dijo específicamente, dijo, sí, Aisling y otro montón de cosas van a ser así. El punto, y me encantó de que dijo específicamente dos cosas. Uno dijo, no queremos que los jugadores sientan de que les está emocionado difícil intercambiar las cosas que quieran intercambiar. Y número 2. No queremos que se sienta, cito, operativo. Estar en un sitio de terceros como TFT. De nuevo, Big Balls, Dick gigante, agarrar y decirlo así, sin ningún tipo de tapujos, sin darle vueltas, sin decir, oh, bueno, esto es un Discord por ahí. No, no. Nada. Simplemente no queremos que se sienta que es obligatorio estar en un sitio así. Fantástico. No dijeron más nada positivo o negativo, pero nombraron particularmente a TFT, lo cual me parece que es bueno. De nuevo, sé que a muchas personas le cae mal TFT y todo eso. Yo voy a decir lo que he dicho siempre. A mí me parece que los que están en el top de TFT son, lo mejor que se puede decir son problemáticos. Eso es lo mejor que se puede decir, pero nuevamente, TFT está surtiendo cosas que el juego debería tener por defecto. Me encanta que el equipo de GGG está diciendo, ok, es hora de que nos hagamos cargo de nuestro juego, de que demos una mejor experiencia. Porque el problema de ellos, y me encanta de que siempre lo llevan como de esta manera, de que no queremos crearles malas sensaciones a los jugadores. La idea de un juego es que disfruten. Así que, no queremos crearle malas sensaciones, nosotros vamos a asegurarnos de que el tiempo que estén en Pado Hexel sea entretenido. Y eso es lo que, esa es como la filosofía que llevan, y por supuesto, ir a un sitio de terceros va a encontrar esa filosofía. Pero bueno, eso es lo primero, de nuevo sabemos que Aisling va a estar itemizada, pero no sabemos de más nada. Puede ser que Boricci, puede ser que la quality de 30%, puede ser que Menka, tal vez todo. Porque dijeron que la 3.24, o sea, la siguiente liga ya, o sea, no estamos hablando de esos cambios, ya están en el Pipeline, ya están en el Sprint de lo que se va a hacer, va a estar. Ahora, volviendo a, eh, al tema de, un último tema de Pado Hexel 1, es que, eh, Neon estuvo escuchando la, el podcast, y dijo que el, el Damage Cycling, saben el mod, que un enemigo tiene el daño y se va haciendo como que pseudo inmune, y digo pseudo inmune, pero es como que 90% de reducción de daño de ese tipo y va rotando el daño, este, eso, eh, es algo que él tampoco le gustaba y simplemente decidió cambiarlo. Así que, tal vez lo veamos incluso antes de la 3.24, o la veamos en la 3.24. Ese modificador y muchas personas que les habrá pasado que contiguen ese mod que, bro, no le hago nada de daño, es porque probablemente tiene el Damage Cycling. Y, ese mod lo va a cambiar, va a funcionar como funciona el Elemental Equilibrio. Si le pegas con un daño de fuego, va a tener como 30% más de aguante de fuego y va a ser más débil a los demás. Básicamente va a ser algo como eso, pero no va a ser tan extremo como lo es ahora. Así que, muy bien. Ahora, volviendo al tema del Trade, y esto aplica tanto para PAD2XL2 como para PAD2XL1. Primero de todo, este, todo va a ser tradiable, dijeron, totalmente, yes, todo va a ser tradiable, ellos no quieren tener nada de Binding, nada de que, agarro esto y esta obra está en mi personaje y no lo puedo tradiar o algo así, y sé que ese es un sistema que no les gusta y no piensan tener jamás en PAD2XL. Así que, eso es, todo va a ser tradiable, absolutamente todo. La única cosa que no va a ser tradiable va a ser el oro porque se va a usar como esa parte de impuesto, de currency para poder habilitar el Trade. Así que, excelente. Si serán aquí, se súper emocionó y empezó a hacer preguntas que, sinceramente, me parecían bastante ambiciosas, pero me agrada que les haya hecho. La primera que todo es, ok, si todo va a ser tradiable y va a ser instantáneo y todo esto y vamos a tener un Tax para intercambiar, ¿qué tal si podemos hacer unas órdenes de compra? Cosas como, por ejemplo, quiero comprar tantos fragmentos o tantas cosas por este precio. Alguien puede agarrar, ponerlos ahí y los intercambia, ¿no? Y Jonathan miró así como que, ok, la está forzando, pero mencionó de que no quiere dar detalles todavía. O sea, que como que están abiertos a escuchar todo lo que la gente está diciendo de que particularmente a él le costó como que aceptar esto, pero ya lo aceptó y está dispuesto a ser como que más su opinión acerca del trade y progresión y todo esto va a ser un poquito más maleable porque, de nuevo, la mentalidad de Jonathan, de History y de todos los que están en GGG ahora es queremos que el juego sea disfrutable, no queremos que sea, no queremos crear malos momentos en el juego. Otra cosa que vino acá que es muy interesante es Bounty Boards. Bounty Boards si alguien sabe a lo que va eso en otros juegos se refiere a decir ok, quiero que me maten tal jefe, ¿no? Y un sistema para que alguien sea el que va a matar a ese jefe, ¿no? Y recibir como su premio o su, ¿sabes? Su pasta por haber hecho eso, ¿no? Dijeron probablemente no, esas sí dijeron como que no, pero dijeron que entendieron cuál es el problema, ¿no? Y la razón, voy a ahondar un poquito en esto para que se entienda por qué dijeron que no, dijeron no les agrada la idea de crear un sistema en el que tú no tienes que hacer nada por ti mismo y puedes pagar para progresar en todo el juego. Dice que lo ideal es que tú quieras hacerlo tú mismo y no tienes que pagarle a alguien más. Ahora, no vamos a limitar a la gente que quiera simplemente pagarle un carry, por ejemplo, no vamos a limitar eso, pero principalmente dijeron que no, pero dijeron que entendían el problema que capaz había algo al respecto. Pero bueno, eso es todo de PADO Hexal 1, hay un montón de cosas de PADO Hexal 2, pero lo vamos a dejar en el siguiente video por eso que le interesan PADO Hexal 1. Toda esta información está aquí, me parece que es fantástico, no parecen muchas cosas, pero wow, el impacto, el impacto de estos cambios me parece que son fantásticos. El trade instantáneo, itemizar Aisling y un montón, y quien sabe que otras cosas, digo un montón de cosas un poquito, no sé, con esperanzas, con copium, pero sabemos que Aisling al menos va a estar itemizada fantástico, men, fantástico y eso ya viene para la siguiente liga, el trade instantáneo y todo esto y quien sabe, vayan ordens, bounty board, ese tipo de cosas, no sabemos si va a estar a futuro o no, pero el trade instantáneo is coming de PADO Hexal, así que me parece buenísimo, unos aplausos y nada gente, díganme si están emocionados o no por este cambio y lo principal sería, ¿qué es lo que más les da miedo de este cambio? vamos a pensar las cosas negativas porque sabemos todo lo positivo, ¿verdad? Vamos a pensar las cosas negativas, ¿qué les da miedo de estos cambios? Díganme en los comentarios porque estoy seguro que esto va a crear muchísima, no controversia, sino mucho tema de qué hablar al respecto, pero bueno, eso es todo, espero que hayan disfrutado el video, nos vemos, la próxima exigna, bye bye. ¡Gracias!